Muy buenas noches amigos de nuestro canal de YouTube. Esta noche hemos decidido subir un documental sobre una parte muy importante de nuestra capital, Bogotá, donde Jairo Pinilla nos quiere mostrar la importancia y la historia de la Virgen de Guadalupe. Es un documental muy corto, espero les agrade. La capital de Colombia, Bogotá, es resguardada en su lado oriental por dos imponentes cerros identificados con los nombres de Monserrate y Guadalupe. El primero de ellos ha gozado de numerosa afluencia turística, en parte por su facilidad de ingreso. Pues cuenta con el funicular que se desliza sobre rieles y posteriormente el teleférico, que hace su transporte aéreo por cable. El Cerro de Guadalupe no ha gozado de mucha importancia turística. Su popular acceso se hace por medio automotor, desde un único sitio en la capital. ¡Vuelve! 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 Una vez concluido el recorrido, encontramos múltiples sorpresas que complementan el placer de este tan original paseo a ese lugar donde ningún vehículo encuentra un sitio para su parqueo. Tienen que estacionarse haciendo largas colas al lado y lado de la empinada carretera. Pero hay que tomar medidas preventivas para que los carros no se regresen solos. El último que llega, naturalmente, tiene que caminar un trayecto más largo para llegar a la cima. La carretera es muy angosta y los que ya regresan se encuentran con los que suben buscando un parqueo más cercano. Allí se forman nudos impresionantes de tráfico, pero se desatan con talento y pericia. Esto demuestra la calidad de profesionales del volante que tenemos en nuestro país. Después de pasar estos inconvenientes, normales para esta clase de paseo, llegamos a la cima del cerro. Allí encontramos una pequeña pero muy acogedora basílica, donde se venera la imagen de la Virgen de Guadalupe, Patrona de América, tallada en madera en la ciudad de Roma por Don José de Moratilla, artista español, y traída a Colombia por los conquistadores en el año de 1873. Esta imagen, que le tiende sus brazos a los bogotanos, fue colocada por el presbítero Juan A. Mejía, como protectora de la capital de la república. La estatua fue traída de España por los conquistadores en el año de 1743, pero la ermita fue lamentablemente destruida por varios terremotos, en 1873 y en 1917. Años después, en 1942, Monseñor Jorge Murcia Riaño colocó la imagen monumental del frontis y posteriormente, en 1967, el presbítero Juan A. Jiménez construyó la carretera y levantó este fabuloso santuario, poco reconocido por el pueblo colombiano. Podemos anotar que el Cerro de Guadalupe está a mayor altura que el de Monserrate, porque desde Guadalupe se aprecia la Catedral de Monserrate un poco más abajo. Los que visitan el santuario de Guadalupe han podido apreciar también un fenómeno óptico muy particular. Monserrate se ve muy cerca, cuando realmente los cerros están muy distantes el uno del otro. También se aprecia que la señal celular no llega hasta estas alturas, pero esas alturas son aprovechadas por la ciencia para ubicar diferentes antenas de comunicación. El panorama que se aprecia desde este grandioso cerro es realmente espectacular, llenando de notable satisfacción a los visitantes, turistas, nacionales e internacionales. Otro fascinante atractivo son los deliciosos platos que deleitan plenamente a los paladares más exigentes. En este tan agradable sitio existe un mercado muy completo de elementos religiosos, como imágenes, novenas, damándulas y demás. Este es un lugar ubicado a una considerable altura sobre la sabana de Bogotá. Los actos litúrgicos se celebran con el mayor recogimiento y respeto. La basílica es muy pequeña, pero es muy grande el cariño, sinceridad y amor para con los visitantes, que se complacen plenamente, compartiendo de corazón las alabanzas a Dios y a su Divina Madre. Este es un sitio ubicado un poco más cerca del cielo, donde se encuentra una representación palpable de la imagen de la Virgen de Guadalupe, la que se manifestó demostrando ciertamente al mundo su santidad y bondad por intermedio del pueblo mexicano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe para mí. Podéis ir en paz.